La espuma que genera el agua salada, el agua de mar al chocar contra las rocas. Pues ya los escucharon amigos de Colimote TV, el día que puedan, pues vengan a apoyarles a consumir, algunos ya están vendiendo, otros pues lamentablemente, buenos días, lamentablemente pues ahí están tratando de recuperarse. Buenos días, ¿puedo pasar a grabar pronto? Gracias. Ahí está el mar haciendo de lo suyo. Aparte todavía de los estragos de la tormenta, hermano. Aquí en el paraíso, amigos de Colimote TV. Vamos a seguir caminando por este lado. Vamos a seguir caminando por este lado. ¿Vean? Gracias por ver el video. 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 Gracias.